Sin King, León Hadassah, Abjar, Fasfoli y Bello Sore, son los participantes. Bien, se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6, bien pareja la salida. Hay problemas ahí con el ejemplar Citation Raven que se quedó en el último lugar a 6 cuerpos de la punta. Viene Super Arnold por la parte interior, viene a la lucha fuertemente Super Arnold. Mientras que por la parte, el ejemplar Corazón Valiente viene pasando a la punta ahora Corazón Valiente. En el segundo está quedando Super Arnold, en el tercero Bello Sore, en el cuarto Ajar, en el quinto Blazing King, en el sexto Fasfoli. Luego está quedando León Hadassah y continúa Citation Raven en el último lugar, bien lejos. Corazón Valiente y Bello Sore por la parte de afuera, viene a dominar pero resiste Corazón Valiente por la parte interior. Quedando en el segundo Super Arnold, viene para el tercero Ajar, para el cuarto, en el quinto lugar Fasfoli. Y en el sexto está avanzando Blazing King, está escapándose Bello Sore en la quinta válida para el 5 y 6. Mientras que Corazón Valiente trata de aprovechar la parte interna para acercarse un poco y ahorrar terreno. Cuando entraron ya a la recta final, Bello Sore dominando claramente la quinta válida. En el segundo, Corazón Valiente y Blazing King trata de atropellar con Fasfoli. Pegados a la baranda, están acercándose un tanto pero se escapó Bello Sore y cuando faltan 150 metros, les gana fácilmente el caballo Bello Sore. El número 8, muy fácil la victoria en la quinta válida. El segundo para Corazón Valiente, tercero Fasfoli. En el cuarto, Blazing King. En el quinto, León Hadassah. En el sexto, superaron el séptimo hallar y el último lugar para Citation Raven. La victoria pues para el ejemplar Bello Sore, uno de los ejemplares que se veían más claros.